En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Un cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal y vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para la Eucaristía. Hoy Jesús nos hablará de que nuestra vida tiene que estar definida, que importante es definirse, algo indefinido, es ambiguo, es y no es, es como lo opaco, lo gris, esos tonos a veces mezclados que nos quitan la alegría. Entonces Él dice, venga, que tu vida se defina y se lance, porque eso es lo que hace feliz a la persona realizada. Cuando no te defines te estancas, te quedas en tu metro cuadrado, en tu zona de confort y eso ahoga el espíritu. Vamos a pedirle su misericordia para que nos haga como Abraham, como todos los santos de la historia de la Iglesia, salir de nuestra tierra y ponernos en camino. Esta Eucaristía es para eso, tomarnos de la mano y que el Señor nos levante a los que estemos desanimados, caídos, instalados y nos ponga a caminar, a dar vida, a concluir este proyecto que a veces tenemos la tentación de dejar a mitad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hermanos, tomen como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Han oído hablar de la paciencia de Job y ya saben el final que le concedió el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni hagan otro tipo de juramento, que el sí de ustedes sea sí y su no, no, para que no caigan bajo condena. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez, se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre, les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó. ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo. Por la dureza de su corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Pero por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Bien, como decíamos al principio de la Eucaristía, en estas lecturas, en concreto en el Evangelio que habla del matrimonio, es uno de los caminos de santidad. Uno de los proyectos que Dios plantea al ser humano, pues hay muchos estados de vida, es uno de los estados de vida, que es un camino de seguimiento de Cristo, una de las opciones. Y es que Dios nos crea, pero nos crea inacabados. Se podría decir que Dios quiere que construyamos el proyecto de nuestra vida junto con Él y con esa ilusión también seamos artífices, co-creadores, co-redentores y co-santificadores, con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y eso nos llena de gozo, porque también nos da esa creatividad para construir nuestra vida con ilusión. Entonces, por eso ahí también está la maravilla de la libertad humana y también el riesgo de poder usar mal esa libertad, porque no todo lo que vivimos es voluntad de Dios. Que a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues eso lo habrá querido Dios. No hay cosas que Dios no quiere. Gracias a Dios, que aunque nosotros tengamos opciones mal hechas en la vida y a veces irreversibles, Dios es tan bueno que se reinventa. Y se nos vuelve a presentar en esa opción que hemos hecho, aunque sea equivocada, y nos vuelve a replantear el proyecto. O sea que siempre, gracias a Dios, aunque nos hayamos metido la pata y no podamos sacarla, ahí Dios nos replantea el camino de santidad. Eso es como en el GPS del carro, que cuando encuentras un atasco te vuelve a recalcular el mejor camino. Y te dice, no, mejor gira a la derecha y buscamos otra vía. O sea, Dios también te va marcando los mejores caminos en cada momento, aunque te hayas equivocado de camino. Y lo digo por esto del matrimonio, porque cuando uno mira estadísticas, pues hay multitud y va a parecer que crecieran los divorcios. Gracias a Dios la gente se casa, pero hay mucho divorcio. Claro, también hay estudios sociológicos que también hay mucha inmadurez humana, porque normalmente en las segundas nupcias es cuando ya hay más estabilidad en muchos. No todos, gracias a Dios, hay gente que se prepara bien en el noviazgo y al poner buenas raíces hay estabilidad en el matrimonio. Bueno, ese es un punto que creo que sí que es importante. Y también crecen las estadísticas de personas que se juntan, parejas, pero sin ningún vínculo legal. O sea, como diciendo, yo no me quiero comprometer. O se juntan pensando hasta que nos vaya bien, seguimos, pero con una condición. Y eso ya no es amor. O sea, realmente el auténtico amor es total, abarca todo el corazón, todo el ser y no marca condiciones, es incondicional en realidad. Lógicamente que las dificultades en el estado de vida en cualquiera, consagrado, soltero, casado, son las mismas, porque hay una condición que es superar el ego, vencer el mal en mí. Por eso Jesús dice, si no te niegas a ti mismo, no podrás seguirme en ningún estado de vida, ni como casado, ni como soltero, ni como consagrado o sacerdote. Por eso esa riqueza de que el amor venza en mí al mal y me haga madurar. La madurez humana lo muestra también la psicología, y la misma espiritualidad depende del afecto del amor en la persona. Por eso es tan importante mostrar que un proyecto humano que realiza, que me hace madurar, crecer en libertad, en responsabilidad, en gozo, en fecundidad, en trascendencia, va de la mano con el compromiso y la entrega. Y un compromiso estable. Muchos jóvenes ahora parece que no se quisieran comprometer, pero eso es por el miedo que genera la inmadurez afectiva. O sea, de raíz está eso. Una persona madura es una persona que sabe que se compromete y se compromete hasta el final. De hecho, se ve, las personas más estables, afectivamente, más felices, es cuando se centran en un proyecto. Y se invierten en un proyecto en el que se entregan con ilusión, se especializan, diría yo, y eso da un fruto muy grande. Cuando yo picoteo aquí, allá, aquí, allá, y no me centro, no me especializo. O sea, no estoy dando lo mejor de mí, porque me quedo superficial. Y por eso Dios quiere que nos lancemos. Luego, aquí hay un elemento también que quería mencionar de paso, no nos da tiempo a profundizarlo, que es el tema del divorcio. Dice Jesús, mira, por la dureza de corazón de ustedes es que Moisés permitió lo del divorcio, que era fruto de un machismo tremendo, porque en el libro del Deuteronomio, por el capítulo 24, comenta que cuando el hombre, en la ley judía, había algo de su mujer que no le agradaba, la podía despedir. Le daba el acta de divorcio y la despedía. O sea, es fortísimo, ¿no? O sea, había un machismo tremendo, que actualmente todavía hay mucho machismo en la cultura que vivimos. Pero Jesús aquí responde cuando llega a la casa y dice, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, cometa adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido, eso en el mundo judío era impensable, que ella también estuviera al mismo nivel que él para repudiar al marido. Eso lo toma Marcos, que estaba en Roma, del derecho romano, que ponía al hombre y la mujer en este papel al mismo nivel. O sea, Jesús ve al hombre y a la mujer con la misma dignidad. Lógicamente, no para divorciarse, sino en sus derechos. Y yo creo que también tenemos que pedirle a Dios que nos libere de todos los ismos, tanto del machismo como del feminismo, porque el feminismo cuando empezó era buscando la igualdad hombre y mujer, que es sano y Dios lo quiere. Pero ya el feminismo actual rompe la igualdad, va a romper esa diferencia. Y esa igualdad de dignidad, ya es negativo, pone en contra el varón con la mujer. Desde el Génesis lo que dice es que son una igualdad de dignidad y una complementaridad del hombre y la mujer. Es una riqueza. Es lo que el Papa está marcando de la sinodalidad, caminar juntos, hombres, mujeres, ancianos, niños, todas las razas, culturas, o sea, todas las ideologías, caminar juntos y dialogar. Eso es una riqueza. De hecho, en el Génesis, cuando habla del matrimonio de Adán y Eva, pone dos elementos que son esenciales y habla de compañía y de ayuda adecuada. O sea, son los dos elementos esenciales que necesitamos para desarrollar el proyecto de vida. Compañía. El hombre no está creado para estar solo, sino para una compañía afectiva que me complementa, que me enriquece. Y eso es un don de Dios, una gracia. Yo, el hecho de trabajar también en mi comunidad, trabajamos igual con las misioneras consagradas, matrimonios, los laicos, en equipo. Y eso me enriquece tanto porque me complementa, desde la psicología femenina, desde la persona casada, el laico, o sea, todo y porque yo no tengo toda la verdad, ni tengo toda la riqueza, yo como varón o como sacerdote, sino que es entre todos. Y yo veo que eso hemos de quitarnos también de la mentalidad. A mí que me piden muchas religiosas, también retiros, y yo a veces les digo, bueno, pues viene también una teóloga, una misionera conmigo, y a veces me miran las religiosas como diciendo, no, o sea, solo se piensa en el sacerdote, en el padre. Pero muchas veces es la mentalidad clericalista o machista, cuando realmente hay mujeres predicadoras impresionantes, con una profundidad, una espiritualidad y una riqueza, que cuando luego escuchan, y nosotros predicamos a veces así en equipos de predicadores, se abren a esa riqueza, y es lo que el Papa está planteando, o sea, que la mujer tome su papel en la Iglesia, y realmente aporte, porque la Iglesia está manca, o sea, nos falta, falta ese papel para complementarnos. Vamos a pedir al Señor que nos dé esta gracia, y que podamos vivir y ratificar ese amor y ese compromiso incondicional con el Señor, cada quien en su estado de vida, porque ahí está la fuente de gozo y la fuente de fecundidad. Así sea. Amén. 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 Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al Señor el vino y el pan, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, llevemos al Señor la viña, el trigal, Llevemos al Señor la viña, el trigal, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, Llevemos al Señor la viña, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos Padre que los dones ofrecidos en honor de tu gloria, nos sirvan para la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo, por Jesucristo Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, querido Padre, se elevando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro resobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Padre, por todas nuestras intenciones, todas las personas que nos piden oración, todos los amigos de Televid, personas que van escribiendo sus intenciones en el chat, también te pedimos, Padre, por nuestros hermanos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos escuchado en la primera lectura del apóstol Santiago que se necesita para ser fieles hasta el final perseverar incluso en el sufrimiento. Pone el ejemplo de Job, de los profetas, de tantos santos en la historia. O sea, realmente si queremos ser fieles no es fácil. O sea, Dios nunca nos ha dicho que es fácil, pero es fascinante. Y realmente vale la pena la expresión. O sea, vale la entrega, vale la inversión. Porque la entrega, como Jesús dice en el Evangelio, es una inversión que se multiplica, el ciento por uno. Y por eso es con ilusión. Vamos a pedirle al Padre nuestro que nos dé esta gracia de no reservarnos nada y de ser fieles hasta el final. Cada quien en su estado de vida. En el proyecto matrimonial, proyecto de consagración, sacerdotal como laicos, solteros. Por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un fraternal signo de paz. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Muchas gracias, Señor, porque cada día podemos cantar tu misericordia y de noche tu fidelidad, como dice el Salmo, porque tu sí es un sí. Y es un sí sostenido, un sí hasta el final comprometido. Y es el que sostiene nuestro sí cotidiano, diario y nos libra del pecado, de la ambigüedad. Tú que eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De hecho, son los invitados a esta cena. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Adiós, den gracias, los pueblos. Alaben los pueblos, adiós. Adiós, den gracias, los pueblos. Alaben los pueblos, adiós. Que Dios tenga piedad y los bendiga. Ilumine su rostro entre nosotros. Conozca la tierra, sus caminos, las naciones, su salvación. Adiós, den gracias, los pueblos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A Dios, den gracias, los pueblos. Y gobiernos las naciones de la tierra. A Dios, den gracias, los pueblos. Alaben los pueblos, adiós. A Dios, den gracias, los pueblos. Alaben los pueblos, adiós. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los conciles todos de la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nombre dulcísimo, senta de flores, tú eres refugio. De pecadores, los coros angélicos, tierra, alma mía, cantan con júbilo, ave, ave María. Nombre dulcísimo, recompensa para siempre. Oh, crees, bendísima, oh, protectora, tú eres consentida. Durcísimo, bendisima, oh, Brewing, Gracias.